Música 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 Ahora si Listo para Por que? Por que me matan que eres tu Cuchacho principiante? Mira si todavia te falta No tiene nada, no tiene la panza Mira esta panza, eso es que todavia te falta Siempre listo Que vas a estar lindo tu A ver ya, a ver, ponte, aflojate un chance No te ponga, eso es para la escuela Ya ponte, aflojate, aflojate, afloja, afloja los brazos Afloja la cadera Afloja la Es joven, es joven, este es jugotero Ya se como, afloja la cadera así como el chino De Ganga Style Ahí se afloja, si ves, ahí entiendes Ya, eso Sexy Lady, ya Fila vete, ahí ya esta aflojate, ahora si vamos a empezar Con el revuelto, perdón El operativo de velocidad que ya estamos ahí Ya esta grabado No hay como, no hay como hacer nada con esto Ven, esta sonando, ahí esta, ese carro Ese carro hay parado Licencia y matricula Ayuyas La Jimenita Así es, siempre le tengo, le recuerdo Sonriete Verá mi oficial, resulta que yo tengo tres billeteras Por lo tanto en la tercera Se ha quedado la... No, 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 ese ya me lo conozco Y la matricula Bueno, este, yo tengo tres carros Por lo tanto es un poquito difícil estar cargando tres matriculas Entonces yo digo, me reconocen Y antes de cargar las tres matriculas Hay que citarlo, compañero, hay que citarlo ¿Cómo hay que citarlo? Hay que cerrarlo Como el Reynoso Eso, eso, con furia Eso, para que le tomábamos fotos Y lo ascendieron al compañero Oye, si se me salvó, yo no quería agarrar a Reynoso, no lo puede agarrar Bueno, bueno, a ver, yo tengo que decir tres Tres días va a estar en ese ramo No, 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 yo quiero llegar a una manera de acuerdo, conversar, arreglar No, 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 arreglar, eso ya son cosas del pasado Aquí hay sangre nueva, están las cámaras, ahí ya no se puede hacer nada Así es, porque todo esto es culpa de este gobierno prepotente Porque con Luxio estábamos mejor, más mejor y menos peor Pues es verdad, antes sí se podía hacer eso, ahora ya no se puede hacer arreglo Bueno, por eso mismo yo quiero proponer un nuevo tipo De arreglo Porque en el cabaret nos quitamos el estrés, haciéndole marchar al estrés Cuidado con la criatura, cuidado ¡Que no es soy peña! ¡Ato!